viendo el golpe de Jochi recuerda síguenos en twitter arroba el mismo golpe y arroba Jochi Sámaros en relación al tema definitivamente no hemos llegado a una conclusión todavía no hemos llegado a ninguna conclusión ya las mujeres brechan o no brechan estamos en términos medios un grupo dice que si, otro dice que no yo me suscribo en lo que digo digo que no, que la mujer no me convence Diana como que no la carita de Diana no me convence bueno hermano dime de ti Arduay las mujeres brechan o no brechan bueno que están llenas las líneas que hacemos Arduay Arduay desde que hora que tu estas llamando desde las 5 en punto bueno mi hermano osea que tu tienes una hora y 15 minutos por comunicarte con nosotros tengo el test marcado en el dedo gordo ok pero tu sabes que es lo que pasa que están Lili a la llena como es que están llenas las líneas digo te afecta Arduay Dios mío no ah no por si acaso porque te podemos mandar dibujos montesinos no tú supiste verdad dime Arduay Arduay la mujer es brechan ok Arduay la mujer es brechan o no brechan 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 que si claro que si déjame decirte otra cosa papa que tú supiste verdad o viste el video esta tarde no del lío de Aridio Castillo con esta muchacha ahí en el show con Tatiana con Tatiana si que paso oh pero esa mujer lo mando a callar y yo le quito el micrófono yo le quería quitar el micrófono y tu sabes lo que Aridio le dijo que que ella no tiene moral para quitar el micrófono a él pero es que el lío que hay en el show en medio de pero un lío feo busco el video ahí para que tú veas en segundo punto está bien está bien pues entonces tú dices que sí no le de Aridio que le van a llamar espérate entonces tú dices que sí Arduay que brechan las mujeres si brechan yo creo que tú vas a colgar a Casimente para que llamara la presentadora de televisión que tú crees que brechan como Dios mío señores señores buenas hermano es verdad que hay helado de moringa helado de moringa no hay buenas Martín de Martín Bárbaro la mujer lo que me pasó a mí que te pasó yo trabajando construcción echando un plato de ayudante yo en el callejón de mi casa había un tanque cuando yo llegaba me bañaba ahí pero de barata o cenizos eso no es fácil oye por la mañana para venir a las 7 y media de la noche bañarse ahí había una señora que vivía con dos hijas la más chiquita tenía 32 años cartera muchachos y yo me estoy bañando ahí y las mujeres me veían pero parece que la vieja se dio cuenta y entonces estoy yo bañándome en el callejón echándome agua con el tanque y se me presentó la doña y entonces y me dijo pero Martín tú si eres degenerado digo doña y que fue pero eso no me diga nada tú yo te consideraba un hombre serio como tú te dio yo cenizo del cemento ahí doña pero déjeme no me expliquen a doña y si mi niña te ven oye mi niña y entonces me rellenó como un pastelito tan seria que tu mamá que yo le regalo berenjena y todo para que te guarde comida y cosas y tú de género me dijo de todo como o sea que te estaban brechando las muchachitas no ella creía ella me me brechaban pero ella no se dio cuenta ella me brechaban tú me entiendes pero ella ella cuando yo doña Jertrudis me encontró estaba estaba diciendo si mis niñas te ven tú me entiendes pero ella se deleitaba pero Martín Martín pero una preguntita dime tú dices que se deleitaban oh mirándome las dos niñas ajá pero se deleitaban Martín Martín pero una preguntita regularmente el que se baña en un tanque así no 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 lleva un pantaloncito corto puesto y tú tú te bañabas así Martín no yo salía en toalla porque era un callejón pero Martín sí claro Martín pero Martín se deleitaban se deleitaban esas dos niñas se está vendiendo mi hermano el músico la zona oriental dime músico mi hermano todo bien un saludo a los muchachos ya que pasa el músico todo bien dime músico Jorge tú sabes que en el medio de la música hay músicos cantantes artistas que las mujeres están locas por brecharlos no no espérate 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 o sea que la mujer loca por brechar a cantante y líder de grupo como más sí así loca enferma porque yo me veo de esa situación por ejemplo como que como que como quien dame nombre Andy Ventura ajá Andy Ventura es el tipo que las mujeres están locas por brecharlos yo no sé por qué ¿quién más? o eh Toby Toby es un tipo que las mujeres quisieran brecharlos del medio artístico sí porque yo creo que la brechadera de las mujeres ya corre a correa no corre tú crees que corre bueno corre mi hermano bájale algo ajá pero yo creo que también que la brechadera es como una curiosidad yo creo que sí que las mujeres lo tienen por curiosidad pero no por morbosidad sino por curiosidad porque Andy me contó una cuestión a mí que había una muchacha que estaba desesperada ¿cómo? sí le decía pero ¿qué? y yo qué y él pero espérate y él pero ella ¿qué? y yo qué porque tenía como una curiosidad con él pero ¿y dónde ¿dónde le decía eso a la muchacha? ¿cuál era la curiosidad? es un baile por ahí es un campo él me lo contó ¿y cuál era la curiosidad que tenía las jóvenes? Dios mío ¡buenas! ¡aló buenas! ¡aló buenas! ¡se cayó buenas! ¡buenas colega! ¡eh colega! dígame mi hermano ¿usted es locutor? no, pero tengo ya la regalía guardada de mi empleado ¡dígame! temprano la guardó ¡coleguita, coleguita! te conoce te conoce te conoce yo la recono ese colega tuyo ese ¿y ese era verdad que te ha guardado la regalía? ¿tú sabes que sí? ¿es verdad que te ha guardado? ¡oh! ¿y tú quieres la tuya mañana? ¡oh! 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 Dios mío oye ¡реjales España! Jajajaja ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡hermano! Santiago o Santiago que tú dices que sí, que las mujeres brechan, brechan venga yo vivo en Estados Unidos entonces tú sabes que uno es joven y se hace su tatuaje yo tengo un tatuaje en cierta parte entonces una niña un poquito más joven que la que dijo el joven anterior de 29, 30 yo me bañaba en el patio de la casa cuando ya no era de trabajo y un día que no me bañé por ahí salí del otro lado me dice la jovencita mira, ¿qué es lo que quiere decir el tatuaje tuyo? ¿qué? y yo, oh, ¿y cómo te ves? no, tú sabes que tú te bañas en el patio oh Dios mío, la muchachita me dijo ¿qué es lo que quiere decir el tatuaje tuyo? lo estabas echando ¿sabes qué le pasó? echando un pana por allá ¿qué, qué, 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 qué? él falleció ya, pero él estaba afajado echando y dijo oh pues yo no sabía que Josefina se veía así pero mira qué cuerpo pero oh, pero Josefina cuando se volteó era el hermano de Josefina ¡guau! era en mitad del camino ¡guau, guau, 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 guau! señores mío señores recuerden este programa el mismo golpe en Nueva York estaremos transmitiendo en Nueva York jueves y viernes desde el restaurante 809 nuestros amigos nuestros amigos nuestros amigos de la urbe de la gran urbe están invitados para que nos acompañen en este gesto de compartir con la dominicanidad el domingo 12 estaremos en la parada dominicana que se celebra en la ciudad de Nueva York allí estaremos compartiendo con nuestra gente de Café Santo Domingo nuestra gente de Indubando Rafael Perelló quien será el mariscal el mariscal del desfile de este año y el próximo sábado estaremos tirando directamente desde la ciudad de Nueva York ¡ambroso! el programa divertido también vía satélite ¡guau, Dios mío! hoy me di aquí para allá el programa el mismo golpe señores, vamos a aprovechar para saludar en el día de hoy a don Franklin Mirabal ¡de lo mío! ¡Dónde a don Franklin! mi hermanito Franklin mi hermano ese príncipe ese gran compañero ese tremendo cronista Dios mío un cronista versátil hace radio el más premiado de todos los cronistas de arte y versátil y versátil radio y radio, televisión prensa prensa, prensa escrita prensa internet, twitter con un pro completo pero vea ¿qué es este hombre? pero vea acá Frank pegado en la radio bien pegado en la televisión sí pegado en internet pegado en internet ah, y soltero y soltero lo estamos vendiendo lo estamos vendiendo lo estamos vendiendo sí, pero ahí se vale no, se vale ahí se vale si es completo porque me gusta hombre así que beba está bien no, y escritor de libros muy interesante de deporte también es exitoso así que para nuestro hermano nuestro compañero Franklin Mirabal de nuestro felicidad exactamente para Franklin Mirabal dígame señor felicitaciones a mi hermano el ingeniero Edward de la Cruz Ivano vive aquí él está de cumpleaños un abrazo en tus momentos difíciles y en tus momentos alegres siempre escúchame escúchame oye 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 hay que hacer los bloques oye gente importante gente que no le importa a nadie si porque no podemos usar el mismo bloque no, no es verdad lo colate bien no, tú perdón perdón no, me meto un cronita para el Seibo no claro ¿quieren el cumpleaños? mi hermano el ingeniero Edward de la Cruz el hijo de Don Chago del Seibo mi hermano de Rafi y de Francesca y de Francina señores en este país señores pero yo simplemente mandé un saludo no, no, no después por esas personas de esas personas es que se compone el público de este programa se puso triste Farru yo eso no lo entiendo o me va a jugar los ojos no, no no el Seibo el Seibo también necesita va a tener que alquilar Radio Seibo para mandar un saludo el golpe de Jochi recuerda síguenos en Twitter arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos todos ¡Gracias!